Bueno, buenos días y muchas gracias a todos por su asistencia. Antes de nada quiero dar las gracias tanto al Área de Educación del Museo del Prado como a la Fundación Amigos del Museo del Prado por haber hecho hoy posible este encuentro. Esta propuesta, como saben, titulada Paisajes sonoros en las colecciones del Museo del Prado, una invitación a la música, llega aquí como una actividad extraordinaria que en la línea de otras muchas que desde tiempo atrás vienen poniendo en valor la interdisciplinaridad de las artes y alentando nuevas perspectivas interpretativas en un contexto de referencia como es este, el Museo del Prado. Para mí esta invitación hoy supone una ocasión muy especial, no solo por la proximidad del Día Internacional de la Música, que es un arte que adquiere cada vez mayor relevancia dentro de esta institución, sino porque pretende reivindicar tanto la observación como la escucha activa de nuestro entorno en una época en la que, como ustedes mismos habrán podido experimentar, vivimos sobrepasados por estímulos crecientes de todo tipo, que suelen llevar nuestra capacidad de atención a su punto de saturación. Por tanto, para mí hoy el museo supone un reducto accesible en el que despertar de ese letargo al que nos induce nuestro estrepitoso ritmo de vida, una vida que recordamos la mayor parte de las veces en forma de imágenes, pero a veces también en forma de sonidos. Y esta es la idea que nos conduce al primer término que lleva por título esta conferencia, que es el paisaje sonoro. La idea de paisaje sonoro, para aquellos que no hayan oído hablar nunca de ello, fue propuesta por un músico y naturalista canadiense en los años 70 del siglo XX. El paisaje sonoro es el entorno acústico de una zona geográfica o de un lugar concreto. Por ejemplo, ¿cuál sería el paisaje sonoro de esta sala aún cuando todos nos encontramos dispuestos a la escucha? Pues, para empezar, el conjunto de sonidos que aquí tienen lugar. Mi voz, que estoy hablando, una puerta que se cierra, un objeto que cae y golpea el suelo accidentalmente, nuestra propia respiración, todo ese conjunto de sonidos forma el paisaje sonoro de esta sala. Como podrán imaginar, el paisaje sonoro, sobre todo el que se refiere al de la naturaleza, al del espacio natural, ha sido siempre fuente de inspiración para los creadores. Pero, además, desde que tenemos conciencia sobre la existencia de ese paisaje sonoro, está interesado a profesionales de muy diverso signo, entre los que se cuentan no solo músicos, también técnicos de sonido, arquitectos, naturalistas, y ha motivado muchas creaciones, por ejemplo, investigaciones sobre ecología, piezas sobre arte sonoro, que luego explicaré de qué se trata, y muchas de las grabaciones que acompañan el fondo, el sotofondo de la imagen televisiva y la imagen cinematográfica. Bueno, en lo que respecta a las colecciones del Museo del Prado, vamos a extrapolar esa idea de paisaje sonoro y vamos a entender por ella el conjunto de sonidos que podrían deducirse de unas escenas determinadas, de las escenas de determinados cuadros. No va a ser nuestro cometido hacer un trabajo de arqueología acústica, ya que estamos hablando de una colección de obras que pertenecen en su mayoría a épocas previas, anteriores a los medios de grabación, y no es posible restituir los sonidos del pasado cuando no existe de ellos un registro. Quiere decir que simplemente vamos a evocarlos observarlos conforme a lo que observamos en los cuadros. Tenemos que tener en cuenta que el sonido es, en esencia, es tiempo. Todo sonido que no se graba nace un instante antes de percibirse y se extingue para siempre un instante después. Sin embargo, aunque los sonidos producidos por la actividad humana han evolucionado mucho a lo largo de las épocas, podemos imaginar que los sonidos naturales no lo han hecho tanto. Es lo que nos dice el historiador David Loventhal. Dice, Instalados en esta idea de atemporalidad, de estar fuera de la historia, nos vamos a valer de la distinción de un músico estadounidense llamado Bernicrause para diferenciar en los cuadros tres tipos de fuentes sonoras según su procedencia. Tenemos, en primer lugar, la geofonía, que, como el propio prefijo sugiere, es el conjunto de sonidos no biológicos propios de un hábitat. Y aquí tenemos el sonido de la lluvia, el sonido del viento, el sonido de las olas del mar, etc. En segundo lugar, tenemos la biofonía, que es el conjunto de sonidos biológicos no humanos propios de un hábitat. Y, en último lugar, tenemos la antropofonía, que es el conjunto de sonidos producidos por la actividad humana o derivados de ella. Estos son los tres tipos de sonidos que vamos a catalogar según vayamos viendo en los cuadros. Dicho esto, y puesto que vamos a hacer, al final, un ejercicio de asociación entre pintura y música, vamos a abrir un pequeño paréntesis, ya que, a pesar de no representar las cosas con la misma claridad que lo haría la pintura o que lo haría una obra literaria, la música tiene la propiedad de evocar imágenes mediante la imitación de los sonidos. Por ejemplo, la música puede imitar el canto de un pájaro, puede imitar el trote de un caballo, puede imitar el sonido de los pasos de una persona que se acerca desde lo lejos. Así, escuchando estos pequeños fragmentos musicales, podríamos evocar, por ejemplo, el canto del cuco, el claxon de los coches en la ciudad, o el carrillón de un reloj. Así que, por decirlo grosso modo, dentro de su lenguaje, de lo que le permite su lenguaje abstracto, la música puede ser descriptiva. ¿Qué quiere decir esto? La música puede reproducir impresiones auditivas y puede representar impresiones visuales trasladándonos al espacio que están evocando. Esto es algo de lo que se valieron compositores de todas las épocas, pero que se hizo especialmente significativo, especialmente recurrente, con la llegada del modernismo a comienzos del siglo XX. Por eso, muchos de los ejemplos que vamos a escuchar hoy pertenecen a esta época. Cerramos este paréntesis y comenzamos el recorrido desde el silencio, desde ese lapso de tiempo vacío de sonidos, utópico según el compositor John Cage, prolífico según los místicos. El silencio es el sustrato de la escucha y nos va a acompañar dentro del museo como condición sine qua non para la contemplación de las artes, como momento de una sintonía posible con lo que de nosotros, de todas esas experiencias vividas, habita en cada una de las obras. Y ahora sí vamos a ver una selección de obras pictóricas pertenecientes a las colecciones del museo que han sido escogidas por la cualidad de sus elementos resonadores. ¿Qué quiere decir esto? El ejercicio de asociación que vamos a hacer entre determinados cuadros y determinadas obras musicales no responde a cualidades estilísticas, no responde a factores iconográficos, sino que atiende simple y llanamente a la representación de los elementos resonadores, que son objetos o sujetos a los que se les puede atribuir un sonido determinado o un movimiento que implique un sonido determinado. Ese paisaje sonoro será el pretexto para escoger una obra musical que comparta, siempre de manera estilizada, su misma idea de paisaje sonoro. Vamos a comenzar con el grupo de sonidos de la geofonía. Y el agua, en su entorno natural, va a ser nuestro primer tema. En este cuadro de Jerónimo Esquerra vemos al dios Neptuno y vemos a una serie de criaturas como tritones, caracolas, conchas, tortugas, en distintos puntos del cuadro, cerca de lo que parece ser la desembocadura de un río en el mar o el punto en el que el mar invade el río, en cualquier caso, ese punto de unión. Este cuadro, el agua, pertenece a una serie de obras sobre los cuatro elementos y representa, como su propio título sugiere, alegorías del agua dulce y del agua salada. En un paisaje de este tipo, un paisaje, un entorno acuático, cabe imaginar el movimiento perpetuo, el movimiento continuo que le expropió al agua, que ha sido el medio genético de la vida tal y como la conocemos y que además ha supuesto el hábitat de numerosos seres mitológicos y fantásticos de la literatura de todos los tiempos. El profesor y musicólogo Francisco Ortega nos dice que en una obra musical que evoque este tipo de escenas, escenas acuáticas, se entremezclarán los elementos objetivos y los subjetivos. Por un lado, tenemos la realidad física de la naturaleza y por otro lado, tenemos las emociones del viajero que en este caso vienen un poco traídas al caso por esa figura humana que tenemos en primer término de la imagen. Vamos a escuchar aquí un fragmento de los Juegos de Agua de Rabel a cuya partitura encabeza un verso de Henri de Reigné que dice Dios fluvial riéndose del agua que le cosquillea. En esta obra vamos a apreciar las ondulaciones y las salpicaduras del agua en movimientos fulgurantes del piano de abajo arriba y de arriba abajo y la naturaleza cristalina de las aguas en el registro agudo. Suena así. Bien, pasamos al mar. Otra forma del agua nos la muestra este cuadro de José Fernández Alvarado Sudeste. Aquí estamos contemplando casi como si fuésemos un elemento inerte de esa escena una de esas rocas contra las que está batiendo el agua el mar de fondo en el horizonte y las olas que rompen al llegar a la costa. Esta es una estampa como la descrita musicalmente por Félix Mendelssohn en su poema sinfónico Las Hébridas. De esta obra Las Hébridas decía el musicólogo Mark Viñal ser el primer gran cuadro marino de la música romántica. El programa o la historia a la que hace referencia esta obra musical no alude más que a su propio título que es La Gruta de Fingal que se sitúa en la isla de Estafa en Escocia en el momento de ser invadida por la marea. Vamos a escuchar el vaivén de esas olas que entran y salen poco a poco de la gruta todo el movimiento de la superficie de las aguas. Pareciera como si al escuchar la música el cuadro cobrase movimiento y pudiésemos apreciar esa secuencia temporal también en la pintura. Bueno, ese mismo viento que agita que mueve la superficie de las aguas se intensifica ahora hasta desencadenar la tormenta. Truenos, lluvia, ventisca, toda esta serie de elementos, fenómenos meteorológicos. Observemos este cuadro, el huracán de Gaspar Duguay, que es una escena de gran sugestión. Vemos aquí en la montaña una serie, un grupo de aldeanos en distintos puntos de la imagen que corren para guarecerse de una tormenta que pudo haber anticipado ese color gris ambarino del cielo y que ha quebrado ya las ramas de algunos árboles, ha tirado la vegetación. Lo que ocurre justo antes de este estallido de furia meteorológica es algo que nadie mejor que Richard Strauss contó sin palabras. Hay un ejemplo paradigmático que es el octavo movimiento de su sinfonía alpina que nos cuenta justamente lo que habría ocurrido momentos previos a esta escena que observamos aquí. Aquí vamos a tener que prestar mucha atención porque el contraste dinámico es muy grande y empezamos apenas con un hilo de sonido en el que identificamos a un pequeño pájaro que canta, que pilla desde lo alto de la rama de un árbol. Debajo de ese sonido se oye la sección de cuerdas de la orquesta que está muy tranquila simulando esa calma chicha que precede a la tormenta a la que se une la percusión con tres golpes atronadores de timbal que recuerdan a ese trueno que acabamos de escuchar que hacen estallar definitivamente la tempestad. Aquí vamos a escuchar justo al final cuando se desencadena la tormenta un instrumento muy especial que se llama la máquina de viento de la que voy a hablar después. La máquina de viento es un instrumento muy peculiar del que se encarga la sección de percusión de las orquestas este cilindro dentado al que se engancha una lona y que al hacerlo girar la fricción produce ese sonido que a nosotros sin ver de qué se trata nos recuerda al sonido del viento. El viento en palabras del naturalista Tim D que es un reputado técnico de la BBC que ha dedicado buena parte de su vida a estudiar el sonido del viento a grabarlo el viento no puede ni verse ni oírse todo lo que sabemos del viento es el efecto que produce en su entorno en la vegetación a la que doblega en las aves que lo surfean en las partículas que transporta o en los cambios de humor porque no de las personas a las que agita en esta nevada de Francisco de Goya se recrea esa crudeza a la que nos expone el viento que es el mismo entorno acústico que el de una música tan desoladora como la del final de la Sinfonía Antártica de Ralph Bogan Williams aquí vamos a escuchar ya así con total claridad el sonido de la máquina de viento en un solo espectacular que cierra la sinfonía a veces la representación del sonido del viento no es tan explícita y tan clara como en este ejemplo sino que se estiliza y se hace sonar se simula en otros instrumentos en este cuadro de Jan Bruegel el viejo vemos con precisión esa idea de movimiento perpetuo al que hacíamos referencia al comienzo en el cuadro del agua vemos esa y esa idea de deslizamiento en los patinadores que se mueven sobre el río helado las nubes que que está lloviendo aquí regando los campos en la lejanía y vemos también el movimiento de los pájaros ese movimiento continuo no sabemos cuervos quizás bueno estamos percibiendo un movimiento perpetuo en el cuadro Claude de Vizy que será uno de nuestros compositores ineludibles en la velada de hoy compuso un preludio titulado lo que vio el viento del oeste en el que se representa esa idea de viento no con la misma claridad que con la máquina de viento donde es bastante explícito sino en el piano y suena así volvemos ahora a las aguas de las que veníamos en alta mar de Salvador Abril aquí sentimos en la imagen un viento impío que modela todos los elementos de la escena una escena con la que podríamos pensar por desgracia muchos de nuestros iguales se encuentran hoy en su viaje hacia un mundo mejor para nuestros ojos se trata probablemente de una imagen fantástica y se hace especialmente vívida al revisitar el tercero de los movimientos de El mar de Debussy que se titula Diálogo del viento y el mar aquí vamos a escuchar varios golpes de platillos estos platos metálicos que tocan los percusionistas también cuyo sonido simula el sonido de esa espuma deshacerse cuando las olas golpean el casco del barco esta música a pesar de ser de Debussy por su estilo por su dialéctica podríamos compararla casi con la de Wagner música postromántica si este cuadro nos estuviese mostrando el inicio de una historia si fuese a lo mejor el fotograma de una película quizás unos instantes después acabásemos viendo algo parecido a esto Náufragos llegando a la costa de Jean Pilemant este cuadro nos sirve de pretexto para introducir la historia mitológica que inspiró una de las obras descriptivas más importantes del repertorio pianístico el mito de Ero y Leandro en el que según el pianista Claudio Arrau se basó Liszt para componer su segunda balada terminaría en un escenario parecido a este que vemos en el cuadro nos dice el historiador y latinista Pierre Grimal que Leandro era un joven de habidos que atravesaba cada noche a nado el esponto el actual estrecho de Dardanelos para llegar a sextos y encontrarse con su amada Ero Ero por su parte cada noche encendía en lo alto de la torre en la que vivía una vela que funcionaba a modo de faro para guiar a Leandro en su nado hasta su encuentro una noche de tempestad como la que vemos en el cuadro esa lámpara esa vela se apagó y Leandro no pudiendo orientarse murió ahogado a la mañana siguiente el cuerpo de Leandro su cuerpo sin vida apareció al pie de la torre en la que vivía Ero y cuando ya lo encontró no pudiendo resistirlo no pudiendo soportarlo se arrojó al vacío esta es la historia trágica en la que según Claudia Rau se basó Franz Liszt para componer esta segunda balada para piano en este fragmento vamos a escuchar ese momento en el que Leandro podría haber estado como estos náufragos debatiéndose entre la vida y la muerte tratando de salir a flote entre las olas es una obra verdaderamente apasionante yo recomiendo encarecidamente la audición completa que hoy por cuestión de tiempo no es posible más adelante al término de la conferencia daré todas las referencias necesarias por si alguna persona está interesada en conocer la obra completa que en este caso dura unos 17 minutos bueno después de la tempestad vamos a pisar ya tierra firme la tierra es un espacio menos voluble de cambios menos abruptos y más pausados donde atender a los sonidos que de ellas surgen podríamos pensar que la tierra en sí misma salvo un gran cataclismo no tiene un sonido particular sino que son los fenómenos atmosféricos y los animales los que la hacen sonar al pasar sobre ella sin embargo la tierra como sustento también es la materia sobre la que nos mantenemos en pie es el suelo sobre el cual los pueblos nómadas han viajado sobre el que hemos trazado nuestras danzas y hemos proyectado nuestras edificaciones en este cuadro después de la tempestad de Juan Espina vemos precisamente esa escena calmada y reflexiva que se corresponde con la obra musical que vamos a escuchar la montañesa de Manuel de Falla esa escena nos traslada a un lugar silencioso en el que nuestras propias pisadas explorando el espacio que se abre tras la niebla marcan la cadencia de un nuevo tiempo vamos a percibir aquí en esta música muy sutil de una dinámica muy suave muy delicada esas gotitas de agua que podrían estar cayendo de las de las hojas de los árboles donde se quedan enganchadas después de la lluvia de alguna roca podemos sentir también ese despertar de los animales de ese entorno como las aves que están volando ahí la tierra como alegoría es también el lugar al que hemos hecho pertenecer determinados rasgos de nuestra cultura y por el que surgen el amor por la patria o la nostalgia de cuantos han debido alejarse de ella esas son las emociones subyacentes en el famoso ciclo sinfónico de Bedricks Metana mi patria sus fluctuaciones melódicas podrían recordarnos a esa luz a esos rayos de sol que se proyectan sobre las montañas aragonesas de Carlos de Aes vamos a escuchar aquí una melodía popular que está además intrínsecamente relacionada ligada a la idea de territorio no podemos seguir con la lista de los elementos sin mencionar el fuego y su crepitar la figura de Prometeo trayendo el fuego de Jean Cossier nos remite ineludiblemente al compositor Alexander Skriabin que fue un músico convencido en la mística del sonido y para quien los temas del fuego y de la sinestesia representaron los ejes de su obra la sinestesia es un proceso neurológico por el cual dos percepciones se cruzan y quedan ligadas no se entiende en términos absolutos no quiere decir que las personas que tienen o perciben sinestésicamente su entorno todas lo hagan de la misma manera sino que por ejemplo en el caso de Skriabin él asociaba determinadas notas musicales con colores para él el do podía ser de color rojo el sol podía ser de color amarillo y por eso su poema del fuego que fue además su última obra sinfónica fue concebida con la idea de interpretarse bajo la proyección de luces de muchísimos colores según el pasaje que estaba sonando en cada momento la sala se volvía de un color distinto podemos imaginar que sería un espectáculo multisensorial bueno en este ejemplo musical vamos a darnos cuenta de que las melodías están interrumpidas los ritmos son irregulares y las velocidades son extremas vemos un discurso inconexo que nos recuerda a ese baile de las llamas y a esa fascinación que despiertan en el hombre desde que según el mito de Prometeo fuesen robadas a los dioses escuchamos casi literalmente el movimiento impredecible de las llamas para terminar con el mundo de la geofonía vamos a hacer una pequeña parada en la noche ya que entraña interesantes paisajes sonoros como este cuando la vista deja de ser el sonido dominante el sentido dominante el oído nuestro oído nos invita a la sugestión todo parece en calma durante la noche pero siguen sucediendo cosas aunque no las veamos y lo sabemos porque las oímos y porque conjeturamos sobre ellas tanto en este paisaje de la noche de Carlos de Aes como en una noche en el mar de Antonio Cánovas del Castillo descubriríamos sonidos cuyos emisores no aparecen representados en la imagen podrían ser grillos cantando en la distancia un búho un coro de ranas todo ello siempre en un intervalo de varias horas de calma la noche es el momento del día en el que el músico puede encontrarse con ese silencio creativo que ha suscitado además una de las obras nocturnas por excelencia que es El Nocturno de una pieza de carácter taciturno e intimista la música que nace de la idea de noche refleja ese espíritu y podríamos remitirnos en este caso a Frédéric Chopin porque es el compositor más popularmente conocido por sus nocturnos pero lo vamos a hacer una vez más en su lugar a la de su sucesor creativo y espiritual Claude Debussy en El Claro de Luna de su suite Bergamasque Ahora vamos a proseguir nuestro recorrido por los paisajes sonoros y nos vamos a adentrar ya en la biofonía que recordemos son todos esos sonidos de origen biológico no humano propios de un hábitat y aunque son muchos los sonidos que podemos reconocer aquí en el Museo del Prado las aves van a ser las protagonistas como nos apunta el compositor José Hijes los poetas de todas las épocas y latitudes y quizás antes que todos ellos los relatos ancestrales de diversas culturas incluida la nuestra se han complacido en la equivalencia simbólica o no entre pájaro y alma El tema de las aves es como podrán sospechar también muy recurrente en la música no en vano es una de las pocas biofonías uno de los pocos sonidos de origen silvestre que siguen estando presentes dentro de los núcleos urbanos y tenemos que decir que eso sí hoy sabemos que están presentes en alarmante descenso la mayor parte del tiempo como me gusta pensar que ocurriría en el lugar físico que ocupa la mirada del pintor Antonio Muñoz de Graen escuchamos el canto de los pájaros sin llegar a verlos sus llamadas sus reclamos se abren paso entre los obstáculos de mayor envergadura gracias a que se posicionan en sitios de altura en lo alto de los árboles en lo alto de los edificios y no cejan en su empeño por cantar y por hacerse oír sea por necesidad o sea por regocijo en este paisaje del pardo al disiparse la niebla estamos viendo solo un animal el caballo que es justamente al que no escuchamos el paisaje sonoro de este paraje podría asemejarse al que acabamos de escuchar ahora mismo que es una escena casi onírica que el compositor Maurice Rabel invocó a la perfección en su obra El niño y los sortilegios aquí vamos a escuchar varios insectos y aves dibujar un paisaje sonoro en el que se desarrolla esta fantasía lírica como dijo el propio Rabel que es una ópera en un solo acto son muchísimos los compositores que han imitado el canto de los pájaros en sus obras pero sin lugar a dudas el más familiarizado y el que será recordado por ello será Olivier Messiaen Messiaen escribió un tratado de ritmo, color y ornitología de nada menos siete volúmenes en varios tomos cada uno de ellos además de componer innumerables obras en las que sus principales influencias fueron ese canto de pájaros que él mismo transcribió él escuchaba y lo escribía en un pentagrama y su profundo sentimiento religioso en su catálogo de pájaros una enorme obra pianística en siete partes hay representados hasta setenta y siete especies de pájaros distintos resultando como vamos a escuchar ahora en ritmos muy complejos François-René Trancefort que es uno de los autores de las guías musicales más empleadas por los profesionales nos cuenta que en esta obra Messiaen se enfrenta a un problema de orden estético muy importante a causa del silencio Trancefort nos dice que el silencio de una sala de conciertos nunca podrá parecerse al silencio de un paisaje Messiaen señaló que está al comienzo y al final de esta obra mastodóntica de dos horas y cuarenta y cinco minutos de duración se presentan las grandes fuerzas naturales la montaña y el mar que son los entornos el hábitat de esas especies de pájaros que nos va a presentar observemos este concierto de aves de Franz Schneider uno de sus varios cuadros dedicados a las aves se especula sobre si este cuadro es una alegoría al sentido del oído del concierto del equilibrio natural si es una representación de la sabiduría por la presencia de esa lechuza en el centro de la imagen o si es un ejemplo más de la moda cortesana de la época de tener aves o motivos de aves con fines decorativos lo cierto es que desprovisto de esos significados simbólicos el paisaje sonoro que deducimos aquí pues comprende revuelo y comprende gorjeo vemos que mientras varias especies de aves entre las que destaca pues la bubilla el jilguero el martín pescador el carbonero el mochuelo la golondrina se posan en un entorno imposible todos están posados en el mismo árbol vemos que está ese mochuelo o lechuza no sabemos bien posado sujetando un libro que contiene una partitura vocal a cuatro partes que vendría a representar un poco esa tradición de la música polifónica europea hasta el momento vamos a escuchar algunos cantos del catálogo de pájaros de Mesián protagonizados por aves de este cuadro de Franz Neiders en primer lugar la bubilla en segundo lugar la golondrina bueno estas dos especies de pájaros están representados casi es inequívoco que se trata de ellos pero hay otros muchos no sabemos si por qué el pintor no disponía a lo mejor de la cercanía a esa especie o por qué no tenía un especímen para copiarlo no es tan claro en este caso yo he atribuido este ave a la alondra y según Mesián la alondra suena así así lo hace el carbonero el parecido con el canto real de esos pájaros es verdaderamente asombroso y aquí por motivos de tiempo no podemos incluirlos pero si alguno de ustedes está interesado puede remitirse a la sociedad española de ornitología donde hay una base de datos muy amplia con las grabaciones de esos pájaros y que además ha publicado un libro que se titula Las aves en el Museo del Prado donde podemos descubrir todos estos todos estos pájaros estas aves exóticas aquí tenemos el canto del Martín Pescador aquí el del Mochuelo y por último el del Gilguero Bien, a menudo las disonancias que persigue esta a veces mal llamada música contemporánea se fundan en la aspiración por la fiel reproducción de los paisajes sonoros que se componen como saben tanto de sonidos armoniosos como de ruidos ese fue el objetivo de Mesián pero también el de uno de sus compatriotas predecesores Camille Saint-Sens Saint-Sens fue autor de la obra titulada Carnaval de los Animales y en ella además de escuchar al elefante a la tortuga al cuco o al canguro distinguimos en el segundo de sus movimientos el cacareo disruptivo de un grupo de gallinas como podrían ser las de este corral de Mariano Fortun y suena así asombrosamente parecido a una gallina otro ejemplo motivado sobre la imagen es el de cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky sabemos que no fue este cuadro de Federico Jiménez con el que Mussorgsky se encontró y en el que se inspiró para componer su música pero a juzgar por ella podríamos aventurarnos a atribuírsela porque vamos a escuchar en el quinto cuadro de estos cuadros de una exposición una pieza titulada Baile de los Polluelos en sus Cascarones y en ella percibimos en el registro agudo y en la comicidad ese salto ese piar y ese correteo de los pollitos alrededor de su madre bien en estos pequeños detalles del tríptico del jardín de las delicias vemos apreciamos la omnipresencia de esas aves en el paisaje aquí en esta parte es un detalle de la tabla izquierda vemos grandes bandadas de aves volar en paz y libertad como muchísimas otras especies de animales salvajes y en este otro cuadrante solo un pequeño detalle de la tabla central vemos algunas aves entremezclarse en un tamaño considerablemente desproporcionado con el caos y las grandes pasiones en el mundo terrenal según Guido Keil que es un naturalista del Museo Nacional de Historia Natural de Leiden de Holanda a pesar de no estar representadas de una forma del todo exacta a estas aves podría identificárseles con el arrendajo aquí que sería el símbolo del ingenio el pato el símbolo de la ecuanimidad la bubilla símbolo del cortejo y luego tendríamos aquí una vez más al Martín Pescador a lo que podría ser un pájaro carpintero a un petirrojo a un gelguero a unana de real y a un mochuelo hay muchísimas más otras otras aves más en esta tabla vamos a abrir el plano vamos a fijarnos globalmente en todo el paisaje vemos que sería muy difícil identificar cada uno de los sonidos que se deducen de esta imagen así que podemos decir simplemente que se trata de un paisaje sonoro asombrosamente rico y variado y con esta idea les voy a hacer aquí una propuesta musical un poco atrevida del mismo extrañamiento que despierta en nosotros esta obra la visión de esta obra tantas veces observada y siempre redescubierta como lo es el jardín de las delicias del Bosco hablo del Cantus Arcticus del compositor finlandés hace casi un año desaparecido Eino Yuhani Rautavara esta obra lleva por sobrenombre concierto para pájaros y orquesta y en ella vamos a escuchar no ya el canto de los pájaros en voz de determinados instrumentos musicales sino que vamos a escuchar grabaciones de los propios pájaros que han sido modificadas y reconstruidas para ser reproducidas encima de la interpretación orquestal estamos hablando de un híbrido entre arte sonoro por un lado esa grabación modificación y reconstrucción de los sonidos con microfonía y por otro lado de música tenemos la partitura musical me he permitido incluir un fragmento un poquito más largo que los anteriores por su extremada belleza y rareza musical del nivel y granja yилиza milagre y la partitura La Antropofonía 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 Nos dirigiríamos, sin ninguna duda, al Valle de las Campanas de Maurice Ravel, una obra que pertenece a su ciclo pianístico Espejos. Esta obra, El Valle de las Campanas, tiene un carácter sereno y evanescente y en ella escuchamos los toques superpuestos de varias campanas a las que responde su propio eco. Esta música podría ser el paisaje sonoro llevado a música de este cuadro. La Antropofonía Las Campanas pueden en sí mismas formar también parte de la plantilla orquestal. Es lo que ocurre en la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, un poema sinfónico en cuyo quinto movimiento escuchamos el toque de dos grandes campanas como las que podrían colgar de esta iglesia de Eduard Nené de Carlos de Aes. Estas campanas suenan a lo largo de todo el movimiento, haciendo evocar una marcha fúnebre y contrastan con el discurso alocado y la gran masa orquestal que lleva un ritmo diferente. Son otras las campanas que sonarán. Al ritmo de una marcha militar que culmina con varios cañonazos, de verdad son varios cañonazos que se indican en la partitura. Se trata de la Obertura 1812 de Tchaikovsky. Lo único que guarda en común con este cuadro de Martínez de Espinosa es su contextualización en sendos capítulos de lucha contra las tropas napoleónicas. Por una parte tenemos la obra pictórica que, como su título nos indica, narra o recrea ese capítulo de la guerra de la independencia española que se saldaría con miles de vidas y con la invasión francesa. Y por otro lado tenemos la obra musical que es un fastuoso recuerdo a la victoria del ejército ruso sobre el napoleónico. En cualquier caso, hablemos de bandos vencedores o vencidos. Lo que nos interesa aquí es que el fragor de la batalla representa el argumento dramático de las dos creaciones. Vamos a escuchar justo el momento donde se aprecian sin ningún lugar a dudas esos cañonazos. En sus orígenes fue interpretada de verdad con un cañón. Y hoy en día suponemos que se hace más con instrumentos de percusión o con sonidos pregrabados. Hay incluso una grabación en las proms de Londres que se hace con un petardo. Bueno, estos disparos nos trasladan ahora al campo de caza. Vemos en esta partida de Goya a varios sabuesos que están siguiendo el rastro de las presas que esos cazadores aventuran ya a seguir. Y podemos preguntarnos si esta partida de caza habría dado comienzo con un toque de caza. Si habría fuera de ese plano que estamos viendo en el cuadro, un personaje encargado de esa llamada musical que indicaba la presencia de un zorro o de otro tipo de animal. De si había sonado ya porque alguno de los cazadores se había hecho con su primera presa. Hasta la llegada del corno fueron cuernos naturales o animales marinos como grandes caracolas las que se empleaban para lanzar estas llamadas de asamblea, de auxilio, de guerra, de guardia. O como es este el caso, de cacería. El instrumento con el que se estilizó esta llamada en las obras musicales fue la trompa. Y es algo que podemos escuchar en muchísimas obras del clasicismo. Y que Rossini, a la que Rossini le dedicó una obra en concreto que se llama Le Grandez-Bout de Chasse. Que es justo ese momento en el que los cazadores se reagrupan, se quedan para emprender la caza. Y este es uno de los toques que suena en esa obra. Aquí vemos ese cuerno natural al que hacía referencia en el grabado de Carlos de Aes. Aquí está tocado por un cabrero, no por un cazador. Y en voz de Anton Bruckner, el toque anunciador con el que arranca su cuarta sinfonía, que también por su sencillez y su belleza he decidido incluir un fragmento un poquito más largo. ¡Gracias! ¡Gracias! Todas estas llamadas nos recuerdan el importantísimo papel que ha desempeñado el sonido en la comunicación. Hemos hablado del sonido de los pájaros, de las campanas, de los toques de caza. Y ahora, ya que vivimos en el segundo país más ruidoso del mundo, vamos a visitar el paisaje sonoro de los festejos. En este grabado de Utagawa, Kuniyasu, sentimos esa densidad, esas gentes que abarrotan el puente en segundo plano, que se agolpan por encontrar un buen punto de vista para disfrutar de ese castillo de fuegos artificiales. Estas embarcaciones, la algarabía en el tránsito, los gritos que pueden estar sonando ahí. Claude Debussy compuso su último preludio para piano, llevado por el título Fuegos artificiales. En él escuchamos entre el sustrato inquieto de cientos de notas, los destellos de algunas de ellas que surgen y hacen su aparición de la misma forma inconexa que esos restos de luz de una palmera que va cayendo tras trazar su dibujo en el cielo. Así suenan los fuegos artificiales según Debussy. Otras escenas festivas, burlescas o circenses, como puede ser la de estos cómicos ambulantes de Goya, denotan la presencia de una música cuyo emisor, una vez más, no alcanzamos a ver. Aquí vemos al enano, al arlequín, a Colombina y a Pantalón, que son todos ellos personajes de la comedia del arte, moverse al son de una música que diríamos es invisible. Goya pintó este cuadro como parte de una serie de obras los meses posteriores a sufrir la enfermedad que iniciaría su sordera. Yo me pregunto si quizás por ello estamos viendo una representación de mímica dramática donde no hay sonido o si por eso la música que podría estar sonando ahí no aparece representada, no se ven los músicos, si tiene algo que ver con esa sordera de Goya. Podemos dejar la pregunta en el aire. Bueno, en cualquier caso una situación como esta precisaría de una música desenfadada y que revelase ese carácter festivo. Es lo que sucede en este extracto, este pequeño extracto de La moderna de Jean Français. Ocurre algo muy parecido a esto en este Carnaval de Madrid de Antonio Pérez Rubio. Aquí vemos a varios personajes vestidos de toda guisa que estarían bailando al son de lo que podría ser una melodía popular, zarzuela, folclore, opereta. Y escuchamos un paisaje sonoro en el que la música sería diegética. La música diegética es que dentro de esa imagen que estamos viendo, la música que nosotros le atribuimos o que escuchamos es la misma música que están escuchando esos personajes. Personalmente yo he elegido la ópera de los Tres Peniques, que es una música cabaretera del compositor Kurt Weill, compuesta sobre unos textos del dramaturgo Bertolt Brecht. En este caso tenemos la versión para banda de música sin cantantes y por tanto sin texto. Llevados por ese mismo espíritu festivo y callejero vamos a pasar a los juegos de niños, que son también, podríamos decir, uno de los sonidos del entorno urbano que están en proceso de desaparición desde que ese tiempo de ocio ya se pasa más ante una pantalla que al aire libre. En este cuadro de Luca Giordano vemos una riña entre muchachos. Y podemos suponer que los quejidos, las llamadas y las discrepancias entre esos dos chicos se elevarían entre el tono de los viandantes. Imitando esa escena podríamos apelar a las escenas de niños de Federico Monpou, de las que su primer número lleva por título Gritos en la calle. En Gritos en la calle escuchamos un ritmo acentuado y repetitivo, casi silábico, parece que alguien nos estuviera hablando o nos estuviese reprochando algo, con insistencia, como podría hacerlo ese niño que se está quejando, que está reclamando atención urgente. Este pequeño ejemplo, este pequeño ritmo se repite a lo largo de toda la pieza, una pieza muy breve, de apenas tres minutos de duración, insistiendo, redundando sobre esa idea de quejarse, de gritar. Vamos a finalizar ya el recorrido por la antropofonía recrudeciendo nuestro escenario auditivo. A muchos de ustedes les será familiar este sonido. Los sonidos de la ciudad, como los de la actividad industrial, son mucho más agresivos que los que hemos visto hasta ahora. se introdujeron, se estilizaron dentro de las creaciones musicales durante el siglo XX. El entorno progresivamente deshumanizado de la primera mitad del siglo, sumado a que los códigos o las normas creativas que habían un poco dirigido todo lo que es la creación en arte, en música, empezaban a desaparecer, supusieron experimentos tan llamativos como los que vamos a escuchar ahora. En este cuadro de Beladeri, que data de 1929, vemos una vista en altura de una calle berlinesa, en este caso nevada y con los árboles deshojados. Bueno, vemos sus colores grisáceos, sumado a la presencia de los primeros vehículos que ya anuncian el ruido del tráfico que acabará llegando. Y vemos también las gentes que marchan por la acera. Podemos imaginar que quizás están cabizbajas, con ese ánimo propio del periodo de entreguerras, de esa gran depresión que asolaría la sociedad en el año 29. Todo ello nos da unas pistas de lo que podría ser la banda sonora de esa época. Coetánea a este cuadro es la obra Améric, Améric del compositor francés Edgar Varese. Améric fue creada apenas unos años antes que este cuadro, durante el exilio de Varese a los Estados Unidos de América, durante la Primera Guerra Mundial. Son muchos los que han querido interpretar en esta música los sonidos, los ruidos de la ciudad. No obstante, pensemos que hasta 1929, con la versión definitiva de su partitura, la interpretación de Améric requería la participación de 140 músicos y una sirena de bomberos. Varese decía que, lejos de, o no tan lejos de representar esos ruidos, lo que él quería transmitir con su obra eran las impresiones de un viajero, probablemente el mismo, de un extranjero, que se pregunta sobre las posibilidades de una nueva civilización. No olvidemos que Varese llegó a los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, se nacionalizó y vivió hasta el final de su vida en los Estados Unidos. Vamos a escuchar, en este caso, dos pequeños fragmentos, donde se aprecian toda clase de efectos sonoros. Escuchamos el sonido de las sirenas, escuchamos golpes, explosiones, todo un paisaje sonoro que correspondería al entorno urbano. El primero de ellos es este. Y el segundo. Es sorprendente, a juzgar por la música que se programa hoy en día en las salas de conciertos, pensar que esta pieza, Améric, está a punto de cumplir un siglo de vida. Bueno, de ese mismo entorno urbano, a cuyo crecimiento se asocia la actividad industrial, vamos a terminar ya con el mundo de las fábricas. La fundición de acero de Alexander Mosolov recrea al son de los instrumentos de viento metal, con los trombones como protagonistas, y por otro lado de la percusión, el ruido ligado a esos duros trabajos físicos a los que se veían abocados los obreros de la siderúrgica durante la revolución industrial. En esta obra de Mosolov son inconfundibles los golpes sobre una plancha metálica con un mazo al ritmo mecánico que caracterizaría ese trabajo continuo y repetitivo que se deduce de este cuadro de Vicente Cutanda. Casi música mecánica, podríamos decir. Bueno, como ven, todos estos sonidos que nos rodean, muchos de los cuales no somos conscientes hasta que cesan, hasta que paran, conforman todos esos paisajes sonoros en los que vivieron inmersos estos pintores que hemos traído hoy aquí, ya porque debieron adentrarse en esas escenas para pintarlas o porque debieron imaginarlas. Ya en otras épocas, en otros lugares lejanos, esos mismos paisajes sonoros volvieron a la vida en forma de música, a mi parecer quedando unidos para siempre por un vínculo natural con los cuadros que todos nosotros podemos descubrir sin necesidad de ser músicos, historiadores o especialistas de tipo alguno, podemos descubrir en el ejercicio de una atención plena. Antes de terminar, me gustaría volver sobre la idea con la que comencé esta conferencia recordando las inspiradoras palabras de Bernie Krause, este músico y naturalista en cuya categorización nos hemos basado para organizar todos estos cuadros y que me voy a permitir leer con ustedes por su carácter revelador en voz alta. Dice, así como una imagen puede valer más que mil palabras, un paisaje sonoro vale más que mil imágenes. Nuestros sonidos nos cuentan que el susurro de cada hoja y cada criatura habla a las fuentes naturales de la vida, que de hecho puede mantener los secretos del amor a todas las cosas, especialmente hacia nuestra propia humanidad. Desafortunadamente ya no hay tiempo para más, nos hemos excedido un poco, así que espero que esta propuesta, que no deja de ser una más de entre todas las posibles, les haya aportado las referencias necesarias para un nuevo acercamiento a las pinturas, para adentrarse en el apasionante mundo de la música, para alentar su contemplación y, por qué no, para avivar esa persistente necesidad de observación y de escucha en nuestras vidas cotidianas. Esta invitación, como decía el título, no nos da más que para abrir una pequeña puerta por la que ustedes mismos pueden pasar, si lo desean, escuchando las obras íntegras, cuyos fragmentos hemos citado aquí, que se encuentran disponibles en una lista de reproducción de la plataforma Spotify, a la que pueden acceder escaneando el código que aparece en pantalla directamente. También tienen mis datos de contacto, si alguien está interesado en profundizar, en plantear alguna cuestión o tiene ganas de plantear alguna pregunta, pues estaré encantada de responderlo en la medida en que esté en mi mano. Y esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Aplausos